Bueno, estábamos escuchando las declaraciones de Julio Rodríguez, el director técnico del Real España. ¿Cómo se está preparando la máquina para este próximo torneo? Así que la pregunta en esta ocasión para discutir en este momento es ¿Está listo el Real España para poder disputar esta próxima temporada? ¿Realmente competir, Carlos? Creo que no. Este es otro vendehumo. Miren cómo se protegen entre ellos. Le preguntan por Báez y Báez fue una calamidad, hombre. Una calamidad, hombre. Por el amor de Dios, ¿qué está viendo, Palomo? Una calamidad. Báez lo que tiene es un buen contratista y tiene un gran protector o fue un gran protector el Cherif Delgado. Es la realidad del Real España, hombre. Por favor, no sean así, hombre. Es que me molesta este tipo de cosas. No pasó con Báez una buena cantidad de goles. ¿Cuál buena cantidad de goles, hombre? Roca, sí, pero Báez, no. ¿Qué estás viendo, Palomo? Y así querés competir con ese tipo de análisis y argumentos y cosas. No, el Real España no está para competir. Primero porque el técnico que tienen no tiene ninguna experiencia. Creo que ahí se equivocaron los directivos. Y segundo, hay que decir que la Junta Directiva se sigue equivocando. Están totalmente endeudados y no miro cómo es que van a tratar de salir de esa situación. Y es algo similar a lo que está pasando en la federación. Están los mismos con los mismos resultados. Entonces, ¿qué se puede esperar de Real España? Y que me disculpe la gente que sigue en Real España. No esperen nada en este torneo de este equipo. Porque este equipo está mal diseñado. Ahí a todos despiden. Ahí a todos los fusilan. Miren los comentarios del Palomo. Cómo defiende a Báez. Ajá, pero al Chérez Delgado no pasa nada. Este tiene hipnotizado a toda la gente directiva de Real España, hombre. ¿Cuándo le van a contar las costillas a este gerente deportivo? Pero si fuera un catrachito, ya años se hubiesen dicho desecho de él. Pero es que estos tienen buen verbo. Hay que decir que tienen buen verbo. Bueno, y por las declaraciones que pudimos escuchar de Julio Rodríguez, pareciera que quisieran los muchachos del Real España poder llevarse a este campeonato. Lo que es bastante complicado, ¿no? En comparación a cómo se ha estado preparando el Botagua, por ejemplo, y los potros, cómo se están armando también estos equipos. El propio Olimpia, que al final de cuentas no ha hecho muchos movimientos, pero pues ya sabemos cómo están armados también. Van para seis años, señores de Real España. Seis años del último título que ganó Tato. Seis años, ¿eh? Seis años. A ver, ¿la máquina solo ha incorporado a Dixon Ramírez? Sí, a Ray Villa y a Alexander Rinke. Nada más. Hay que ver si estos funcionan. Yo siempre les he dicho, no es necesario contratar cuatro extranjeros, hombre. Si de los cuatro extranjeros dos te van a salir buenos y dos paquetes, o cuatro te van a salir buenos, o de los cuatro tres son paquetes, mejor se los contrata uno, hombre. Y el dinero lo dice Minas en los muchachos, hombre. Donde debe invertir en Real España, hombre. Pero bueno. Pero yo creo que la gente, Carlos, está consciente. ¿Usted cree que la gente está conmigo? Yo siento que los seguidores del Real España están conscientes de que no se están tomando las mejores decisiones y de la situación crítica que está viviendo el equipo. Por lo menos eso es lo que yo logro percibir, de que con estos movimientos que están haciendo, cómo se están preparando para este próximo torneo, no le vemos a un Real España poder competir por ningún lado. Por ningún lado. Yo creo que la gente está bastante consciente. Está clara, creo usted. Bueno. Ahí están las declaraciones del director técnico. Y así se prepara la máquina. Hablemos de casa.